bueno has puesto que dices que solo puedes hacer bisel en uno de los lados file import stl descargas nude primero hay que mirar cómo está bueno esto para tiene unas opciones en face de tristo cual o sea convertir los triángulos a cuadrados con alma jota o triangulizar con control más t luego esta parte de aquí modo vértice modo transparente lo que voy a hacer ahora es quitar las caras de este lado x x face vale y tengo esta parte así extruir s m al centro para que queden para que quede mejor la pieza aunque luego la vuelva a triangulizar pero para modelar y dices que no puedes hacerle aquí porque modo h control b sí que se puede hacer y en la parte de dentro también control b o no este no bueno entonces lo primero que hay que hacer siempre es mirar w o sea perdón letra m de distancia estos por subir algún vértice duplicado no hay ninguno al dices que es aquí vale pero aquí lo que tienes es que tienes dos caras claro está más modelado x vértices no creo ahora sí vale control b ahora debería aquí también y aquí también y aquí también y aquí también y siempre mirando en este caso no lo he mirado pero que el modo objeto tenga la escala bien aplicada vale está bien así que se puede lo que parece ser a ver voy a volverlo a cargar otra vez file import stl no parece ser que tienes aquí algo repetido vale 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 sí tienes doble cara entonces a ver en modo transparente lo que se puede hacer para limpiarlo sería ah no es que la tienes y además separado o sea tienes esta parte por aquí y es que no sé si se va a ver en el vídeo a ver voy a hacerlo así h vale ves tienes como una una cara por fuera y una cara por dentro eso no puede ser o sea una de las dos sobra esta sobra esta sobra o la otra una de las dos sobra vale al j nos va a encontrar y no la esta más modelada bueno creo que tengo ocultado esto te sobra o sea tienes como dos opciones una encima de la otra que si la oculto con la letra h vemos que está la otra detrás eso es el error que tienes